Si ayer tuviste un día gris, tranquila, daré canciones para ver, si así consigo hacerte sombrer. Si lo que quieres es subir, caminar, daré canciones para ver, si así consigo fuerzas a vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da de no volver a verte nunca más. Te veo en la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo en menos. Dios, Dios, solo quiero hacerte saber, amigas que es donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te está escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Y tantas cosas que pedí, diría, que solo guardo lo que fue, mágico tiempo que nació nadie. Y tantas cosas que pedí, miradas tristes sobre mí, se agirán, se hacen parte de mi piel, y ahora siempre llueve, porque estoy sin ti. Tengo más motivos para darte que esta fría soledad que necesito darte, tantas cosas más. Yo quiero ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo en menos. Dios, 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 solo quiero hacerte saber, amigas que es donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Y si te sientes sola, háblame, que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver. ¡Gracias!